Las famosas caras de Belmez tienen ya su propio centro de interpretación en la localidad. El objetivo fundamental con el que se ha diseñado este centro de interpretación es el de dejar claro a todos los turistas que acudan a Belmez de la Moraleda lo que ha supuesto este fenómeno social en todo el país. A pesar del tiempo transcurrido, si por algo se conoce a Belmez de la Moraleda en España, es por sus famosas caras. Y fue la investigación del fenómeno lo que más polémica generó. Pero ahora se quiere aprovechar para atraer turismo. Ofertas monumentales y en otros lugares de España, ofertas naturales y en otros lugares de España, pero tenemos que ir a las ofertas diferenciales, a las ofertas singulares. Por eso fenómenos como este edificio, desde el punto de vista de fenómenos paranormales, es una oferta distinta a otros territorios. Se ha tratado y lo que hemos tratado desde la corporación es alimentar el sector turístico dentro del municipio. Es un fenómeno que tiene sus controversias, pero no se le puede negar que es un fenómeno sociológico ante todo. Si viene alguien, ve la casa, después ve el museo, pues ya tiene un poquito de más interés. En el pueblo son muchos los que creen que fue algo paranormal. Me acuerdo cuando la escarbaron, cuando todo, le echaron un cemento por diez veces y todo bien. Desde siempre hemos tenido críticas con el tema de las caras y estamos ya acostumbrados y bueno, yo creo que esto va a ser un bien para el pueblo. Caras que ahora cuentan con un centro que ha tenido un presupuesto que ronda el medio millón de euros, financiado en su mayor parte con fondos europeos. Que también le invitamos.